Miedo Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario ¿A qué tengo miedo? Creo que cada persona es un mundo Creo que de hecho yo tengo miedo a unas cosas Y hay gente que tiene miedo a otras Si me equivoco puede pasar esto Y si te equivocas y pasa algo bueno Creo que esas cosas que hicimos mal Porque el hecho de que mal sea para ti es mal para la sociedad Creo que nos hemos criado en una sociedad en la que si haces esto está mal hecho Y eso es lo que a nosotros nos frena a la hora de hacer cosas Y no es así O sea, cada uno puede equivocarse las veces que le dé la gana Y no tiene que tener miedo a hacer algo Yo entiendo que, a ver, nosotros cuando vemos un peligro tenemos que tener miedo Obviamente no me voy a coger ahora Y por no tener miedo voy a tirarme por la ventana porque no tengo miedo ¿Sabes? Hay que llegar a un límite Hay un punto en todo en el que dices Pues esto es peligroso Pero hay cosas como equivocarse en decidir algo Una cosa, una mínima cosa ya es el miedo a que me salga mal Pues no, es que probablemente si tú eliges lo incorrecto te salga lo más correcto O si eliges lo correcto te salga lo más incorrecto Tú eso no lo sabes Estoy asustada y no puedo hacer esto Yo tengo miedo a muchas cosas Tengo miedo a que A que la gente me conozca Y no me quiera tal como yo soy Tengo miedo a la soledad Tengo miedo a la muerte Tengo miedo A que el día de mañana Las cosas no salgan Como a lo mejor yo he querido que saliesen Pero también tengo miedo A quedarme estancada Tengo miedo a decir No a una decisión Que por miedo No haya dicho que sí Y que no haya tomado esa decisión Solo porque yo no quisiese Tengo miedo a quedarme En un bucle externo Que rodea todo mi ser Para que me quede Solo en lo preciso Tienes miedo A decir algo No tengas miedo A decir tus pensamientos No tengas miedo A hacer lo que te dé la gana No tengas miedo A decidir Lo que a ti te dé la gana En cada momento Creo que a mí me restringieron Mucho en su momento Creo que por ello Tengo mucho miedo A tomar decisiones Y lo digo yo Que siempre he tenido miedo A tomar decisiones Pero también digo Que las veces Que he tomado decisiones Malas Por decirlo así Porque para mí No eran malas Porque yo no sabía Como eran Pero a lo mejor Para mi madre O para mi familia O para amigos cercanos Eran malas Porque no me podrían convenir Y al final No es que no me hayan convenido O no No es el hecho Es el hecho De que yo lo he hecho Y me ha salido bien No dejes Que el miedo te frene Simplemente Jamás Dejes que el miedo Sea más grande De lo que quieres hacer En esta vida Sé tú No 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 No